Y este se puede decir que fue el primer amistoso con honor a torneo, con honor a partido grande de pretemporada. Jugado en el Estadio La Plata, allí estudiante frente a Boca. La vuelta de los visitantes y el reencuentro entre entrenador y dirigido, Pelegrino y Carlos Bianchi. En su momento, eso es Tapambele, claro. Gran respuesta de Orión, que fue creo que el mejor jugador de Boca, indudablemente. Después del pase de Román Martínez para Ausky, Orión tapa muy bien en el primer palo. A los 14 llega este gol. Corner de Cángeles, buen partido de Cángeles, la baja Sánchez, Minio, hay rebote. Y Burdizo, lo optimista, el defensor más optimista del gol que tiene el fútbol argentino. Concreta, ha tenido algunos problemas defensivos el año pasado en Boca. No se sabe si va a ser titular este año, pero a la hora de convertir siempre está. A Pelegrino lo echa Ceballos, 25 minutos del primer tiempo. ¿Qué habrá dicho Pelegrino? Y Riquel me diciéndole, ¿a vos te parece echarlo? Era un amistoso de pretemporada. Pero dejálo que se quede. Ceballos, riguroso, lo expulsa. Vaya uno a saber qué dijo Pelegrino, ¿no? Hay que ver. La cuestión es que Estudiantes va a tener el empate a través de Román Martínez. Buena habilitación para Auki, que define muy mal. No supo si tirar el arco, si tirar centro. Quedó a mitad de camino. Pierde la pelota Estudiantes en la salida y arranca Cángeles. Limpia uno, limpia dos. Bien Cángeles. Prometedor partido de Franco, le pega de zurda. Y acá hace casi todo mal el arquerito de Estudiantes de la Plata. Se la entregó Rulli a Sánchez Minho, que entró bien por izquierda. No se quedó mirando el desarrollo de la jugada, sino que la continuó por algún error. El error llegó, fue de Rulli. Y Sánchez Minho aprovechó para el segundo de Boca. Tiro libre de Silva. Bien Orión, apretando la pelota abajo. Sin dar rebote. Otro tiro libre. En este caso, centro de Jara. Cabezazo de Auki. Y Orión otra vez abajo. La misma secuencia, la misma idea. Apretando la bola. Evitando cualquier rebote. El agradecimiento del hincha de Estudiantes para un Chapo Uraña que ya no va a estar en la mitad de la cancha del pincha. Va a estar, sí, Sebastián Verón. Que no jugó este partido ni el próximo, pero ya lo hará en los siguientes. Acá hay penal. A Cángeles. Mientras Jorge Luna se apretaba a ingresar. Cángeles se mete bien en el área. No parece penal de Junque. Cángeles. De todas maneras fue muy desequilibrante por momentos. Tuvo intermitencia, claro, pero mostró que tiene condiciones para hacer algo distinto en el ataque de Boca. Y este es el gol de Estudiantes. A raíz de un disparo de lejos de Luna. Orión hace lo que puede. Deja la pelota viva dentro del área. Pero no mucho más podía hacerla. La bola justo le iba a picar antes. Se le movió. Y el gol de Carlos Ausky. Que achicaba la cuenta y el resultado. Boca lo pudo haber rematado acá. Cuando el centro de Insuda lo encuentra Acángeles, Blandi y Rulli. En buena intervención. A los 23 entran Goñi, ex jugador de Quilmes. Y Mariano González, ex arsenal. Y este cabezazo de Junque obliga a una respuesta sensacional de Orión. Vean acá. Impresionante con las piernas lo que saca Orión para mantener a Boca en ventaja con el resultado. A los 41 ya, casi sobre el final, Boca va a tener esta escapada. Pase de pared de Jesús Méndez. Pareció que terminaba adentro, pero le erró al arco Jesús Méndez. ¡Gracias! ¡Gracias!